Y el retorno de los servidores públicos se cumplió con base a lo establecido por el Comité de Operaciones de Emergencia. Un 25% del total de los funcionarios acudieron a las dependencias de manera presencial y bajo estrictas normas de bioseguridad. El regreso es parcial. Por ejemplo, en la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, de los 3.000 funcionarios que tiene capacidad de recibir esta edificación, están habilitados un máximo de 900 servidores. Todo bajo un control exhaustivo. Nos hemos organizado con los directores administrativos de cada una de las entidades, indicándoles que la capacidad de los ascensores es para cuatro personas, a pesar que era para 17. Es que después de verificar su identidad son los protocolos de seguridad los que marcan el retorno a sus actividades. Se controla temperatura, se suministra gel desinfectante. Debido a la pandemia, no todos los accesos están habilitados. Solamente la parte central para poder tener el control justamente de la desinfección de los pies, desinfección de las manos y que pueda la gente estar segura hasta el ingreso de la plataforma. El panorama fue similar en la Plataforma Gubernamental Financiera. En este edificio ubicado en el norte de la capital, los funcionarios públicos deben constar en el listado emitido por cada dirección de la institución a la que representan. Hay restricciones no solo en accesos, elevadores y escaleras, sino también en los espacios comunitarios al momento que los servidores tomen su almuerzo. En las mesas hemos dado la directriz de que solo se puedan utilizar dos personas por cada mesa y cada persona luego de servirse sus alimentos tendrá que dejar desinfectando su puesto a fin de que otra persona pueda hacer uso de ello. El retorno de los servidores públicos también aumentó la demanda ciudadana a los diferentes trámites que se brindan en las instituciones. Este lunes se observaron largas columnas, esto a pesar que servicios esenciales nunca dejaron de atender. A los usuarios también se les vigila el cumplimiento de normas como el distanciamiento. Solo en Quito el 25% corresponde a más de 37.500 personas. Alex Llanos, Ecuador TV.